En redes sociales circula un video donde se muestra que el elemento de la Policía Bancaria e Industrial, PBI, encargada de la seguridad dentro del metro capitalino, golpea a un hombre. De acuerdo con los reportes, la agresión tuvo lugar en las escaleras de la estación Zócalo de la Línea 2. Sin embargo, esta información no ha sido corroborada. Por estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que abrió una carpeta de investigación por lo ocurrido contra un hombre en las instalaciones del metro. Para Noticial.mx, Isaac Pérez.